...porque se vio lo mejor y después nos costó sostenerlo, ¿no? Y los chicos que entraron, claro que todavía no hay un proceso de desarrollo, hay que acompañarlos y que sigan trabajando en el futuro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir acompañando. Marcelo, te quiero preguntar por Ausqui. ¿Qué es lo que se puede decir hasta ahora? ¿Qué sabés? ¿Está hecho? ¿Falta? Mirá, está bien terminado, todavía no hay una preocupación para estar. Gracias. Me han dicho que las cosas están bastante avanzadas, que podemos atraer novedades entre mañana y pasado para que se resuelva. Así que, en eso, tenemos que buscar más. ¿Un soporte? ¿Marcelo, ahora este con Ausqui? ¿Le hubiste con una charla? No, 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 no hablé con él. ¿En qué posición lo imaginas? Bueno, es el delantero que ha jugado por las bandas, puede jugar por la banda, puede jugar desde media punta también. O sea, es un juego que puede venir y complementarse al equipo y también una alternativa más, ¿no?, para generar competencia interna y que también haya movimientos que nos pueda potenciar también dentro de lo que es nuestra competencia. Marcelo, en el balance de la pretemporada que vos hacés, además de Ausqui, ¿sentiste que debería llegar otro reforzo que planteaste un poco corto? Bueno, estamos viendo alternativas, ya no es fácil, ya vieron la problemática que existe en el fútbol argentino, pero bueno, vamos al problema de fondo, estamos viendo el problema de fondo, la problemática que existe en nuestro fútbol, y después imagínense que no es fácil todo lo que pasa. Así que bueno, vamos viendo y de acuerdo a algunas alternativas que vamos teniendo, iremos viendo si podemos concretar alguna llegada más, ya lo habría dicho hace una semana. Tenemos también la posibilidad de sumar un tercer reforzo, ya que la lesión de los líderes nos permite también poder buscar otra alternativa, así que vamos a, estamos analizando de poder convertir esas dos o tres llegadas. Un fancero del marco de esas problemáticas que decís, ¿es una tranquilidad que jugadores como Ponce, Alonso, el Camino Malla, por ejemplo, en el día de hoy ya han renovado con River? Sí, sí, eso es bueno, porque yo lo dije también hace mucho tiempo, que el mantener el equipo no es fácil y nosotros pudimos hacerlo, porque los jugadores sientan ese deseo también de continuar en el club, más allá de algunas propuestas que han tenido en diferentes lugares, así que nosotros nos sienten bien, o sea, no podemos perder jugadores, y bueno, vamos viendo si incorporamos alguno más, así que ya no perdamos es bueno. Marcelo, ¿cuál es lo que pasó en Estados Unidos con Driuzzi? ¿Cómo estuvo estos días Driuzzi? ¿Cómo lo ves? ¿Podrías llegar el sábado? Está bien, a veces en el programa vamos a medir. Marcelo, a veces en periodo de preparación es complicado el hecho de enfrentar superclásicos, pero más que nunca en el sábado lo vas a usar como una base de pruebas fuerte para lo importante en este caso que sería la Supercopa. Sí, sí, es para que somos para allá, pensando que en la próxima semana tenemos un objetivo directo para nosotros, que es un jugador que necesita nada más que la mierda. Es un jugador con un trofeo, así que el partido del sábado no sé. Marcelo, ¿es difícil que la gente ya se entienda que el partido con Boca del sábado no tiene ninguna importancia? La importancia de querer mostrar una muy buena versión para intentar llegar de la mejor manera posible. Pero más allá de eso, nosotros, en los últimos años, nos ha tocado jugar partidos amicuosos y no estar de la mejor manera, no estar en la mejor forma y después cuando tenemos que jugar por algo importante, hemos mostrado presencia, ¿no? O sea que los hinchas ya lo entienden en Supercopa, ya lo hemos demostrado varias veces, no quiere decir que el partido de sábado no lo querramos ganar, sino que lo queremos jugar, por eso intentaremos representar a lo mejor y buscar una buena apuesta a punto para lo que va a ser el partido con Boca del sábado. Gracias.